Ya estuvo antes en Quemar un Patrullero, vuelve esta vez, pero está acá en el estudio, face to face, presencial, cara a cara, youtuber, divulgador, terraplanista, tantas otras cosas más, Iru Landucci en Quemar un Patrullero. Quemar un Patrullero. La música como acto revolucionario. ¿Cómo va, Iru? ¿Todo bien? Muy bien, maestro sorprendido. Me encanta el lugar. Lo primero que identifiqué fue el Arturito de Star Wars. Si me habrá dolido ser terraplanista y tener que dejar de lado un poquitito el espacio exterior y mantenerlo nada más que en imaginación. Pero muy bonito el lugar y gracias por la invitación. Un placer estar acá conmigo. Bueno, aclaro que hay un primer encuentro con Iru que estuvo disponible para suscriptores en su momento en video y está subida esa charla a Spotify también. En esa primera charla hablamos un poco de quién sos y la cuestión terraplanista. Pero bueno, aprovechando que estás acá en Argentina, vos vivís en Europa hace un tiempo, me parecía que estaba bueno este nuevo encuentro. Y te digo qué fue lo que despertó mi interés. Estamos, como te habrás dado cuenta, viviendo una etapa más turbulenta de lo habitual en Argentina. Y eso hace que, entiendo, se me ocurre, la gente esté más intolerante, más violenta, más agresiva. Yo lo vengo percibiendo de distintas maneras, por ejemplo, en los comentarios en redes sociales. Está particularmente violenta una parte de la gente. Y se lo atribuyo en alguna medida a esta situación que estamos atravesando. Pero no solo por eso. Vos estás acostumbrado, ¿no? Porque estás en un tema, entre tantos otros temas, el terraplanismo, que es una grieta, divide aguas. Por lo tanto, si me ocurre, estás acostumbrado a la virulencia, a la violencia. Y a que te desacrediten, a veces, instantáneamente. Sin haberte prestado la más mínima atención. Por lo tanto, yo ya me atajo porque entiendo que eso va a volver a pasar. Yo grabo charlas de una hora y media, dos horas. Y después publico un videíto de cuatro segundos. Y esos cuatro segundos sirven para que la gente empiece a opinar lo que se le dé la gana. Sin tener idea de quién sos, qué haces y de qué va la charla. Habiendo hecho esta introducción, me escribiste hace unos días. Había estado en este espacio Pablo Lázaro. Que es el gran maestre de los masones. Y, bueno, me mandaste un par de fotos de Stalin con la mano escondida en el saco. Con Lenin, Stalin, Trotsky. Bueno, con todo el comunismo. Con todo el comunismo y también estas del otro lado, no te las mandé, pero hasta Washington, ¿no? Y todo el capitalismo. Sentí, de alguna manera, por eso te lo voy a preguntar, que, digo, están en todos lados estos muchachos, me pusiste. Yo interpreté que no tenés una buena opinión de los masones. Y sentí que estabas haciendo un poco por ahí lo mismo que hacen con vos. Más allá de que es probable que vos sepas un montón sobre masonería. Pero para arrancar la charla, te transmito esa sensación. Digo, qué raro, capaz que no fuese a tu intención y yo lo interpreté así, ¿no? Pero qué raro que alguien que está muy acostumbrado a ser catalogado de tal o cual cosa, que elija esa forma de transmitirme algo a mí en este caso. Bueno, a ver, me gusta el arranque, me gusta el arranque. Sí, yo lo hice en realidad porque me gustó la charla que tuviste. Y, de alguna manera, si bien Pablo Lázaro es el gran maestre de la logia argentina, lógicamente, ¿no? Porque a mí lo que me gusta, o sea, el motivo por el cual te escribí, primero, bueno, porque me ha gustado la primera entrevista que mencionaste que tuvimos. Me pareció que fue bastante rica en información y demás y cómo fue llevada. Entonces te considero un buen entrevistador y digo, bueno, ya que estoy acá, qué mejor que hacer un acto de presencia. Pero después lo que sí me gustó de la entrevista es que ellos siempre se presentan como los benefactores de la humanidad y que gracias a la masonería prácticamente tenemos la igualdad, la fraternidad y la libertad que no hubiéramos tenido de otro lado, cuando ellos mismos son un sistema jerárquico que va por órdenes, por grados, en donde ellos mismos no tienen ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad, ¿no es cierto? Pero más allá de mi intención no era atacar en ese sentido, sino que me hubiera gustado siempre desde el imaginario meterle un poquito más en aprietos, como por ejemplo, qué pasa con estos muchachos cuando ustedes hablan de igualdad, fraternidad y libertad y tenés un Stalin, un Trotsky, un Lenin y del otro lado también tenés presidentes en los Estados Unidos que han planteado hasta guerras mundiales prácticamente y pertenecían a la masonería. Siempre se habla, en términos puntuales de la masonería, que vos tenés los grados azules, que son los grados iniciales hasta el tercer grado, el grado del maestro mazón, cuando ya deja de ser el profano y pasa a ser del aprendiz al maestro, y ahí se integra la logia y bueno, empieza la carrera de tratar de ascender hasta los 33 grados en el rito escocés. Después hay otros ritos que tienen un poco más de grado. Y obviamente lo decía el propio investigador Bill Cooper, que fue una persona que se metió mucho en la temática, quien advirtió antes de que los fallecieran de las Torres Gemelas unos cuatro meses antes que sucediera, que la masonería, al igual que también tienen otras órdenes como por ejemplo la eclesiástica, tienen esta cosa de, tienen las dos, viste que ellos tienen el blanco y el negro. Es múltiple interpretativo. Toda la simbología que tienen en la masonería depende el grado que vos tenés, lo vas a interpretar de una manera o de otra. Obviamente que ese piso ajedrezado, donde se habla de la luz y la sombra, es muy genérico eso, pero a medida que vas ascendiendo, esa luz y esa sombra se va volviendo cada vez más específico. Ellos tienen una parte de la masonería, que es la filantrópica, que es la que le presentan al mundo en una buena vitrina de nosotros venimos a ayudar a la humanidad en su evolución. Pero también tienen la parte de la sombra, que son aquellos masones que están en puestos de poder, que se mandan de las suyas, que pertenecen a grados superiores de la ingeniería social, que ellos no te la cuentan. Por ejemplo, este tipo no te contó. Vos vas a Rusia y tenés la estatua de Lenin todavía con la mano adentro del saco. O sea, es una estatua de no sé cuántos metros hecha en piedra, que no es que lo agarraron justo porque tenía frío y se metió la mano. No, fue intencionadamente. Y así también tenés otro tipo de... La mano es un símbolo de la masonería. Claro, la famosa mano de Napoleón, ¿no es cierto?, que terminó Napoleón cuando termina, entre comillas, sus últimos días en aquella isla que siempre me confundo el nombre, por eso no la voy a citar ahora. Termina diciendo, a mí me traicionaron la masonería y los jesuitas, por ejemplo. Porque también la masonería con los jesuitas tienen muchos lazos en común, sobre todo desde la época templaria. Pero en pocas palabras a lo que voy es, mi intención no era ser de hater, sino de, che, el gran maestro de la masonería mundial es el duque de Kent. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!